Así nace un cantor. Y así nació esta canción. Carita del tonto. Otra vez me dejas Madrid para mí y yo me hago mucho más feo. Es patético empezar otra canción diciendo, te voy a echar de menos. Quédate, que a esta terminal le dan igual tus sentimientos. Cuando hace falta nunca retrasar los vuelos. Me sientan tan mal los aeropuertos y yo, carita de tonto, alérgico a todo. Cuando tú te vas y siempre acabo pensando, quizás debería cuidarte algo más. Si quieres, subimos a casa y salvamos el mundo. Si quieres, nos decimos lo importante sin hablar. Si quieres, cortamos la calle. Y en solo un segundo, le arranco el pasado al sofá. Si quieres, pasamos el día rodando en la alfombra. Y en Madrid, cuando se hace de noche y me falta tu cuerpo, vienes sin permiso. Protestando el invierno y mis dedos preguntan dónde te has metido. Y el parquecha temblar cuando pienso en las dudas que siempre has tenido, que siempre, que siempre has tenido. Y yo, carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas. Y siempre acabo pensando, quizás debería cuidarte algo más. Si quieres, subimos a casa y salvamos el mundo. Y nos decimos lo importante sin hablar. Si quieres, cortamos la calle. Y en solo un segundo, solo le arranco el pasado al sofá. Si quieres, pasamos el día rodando en la alfombra. Si quieres, facturo el invierno y te saco de golpe febrero de aquí. Si quieres, repito contigo esas noches que no se podrán repetir. Si quieres, te pinto en el aire un abrazo gigante y detengo el avión. Si quieres, te cambia el horario al destino matando de un beso al reloj. Matando de un beso al reloj. Matando de un beso al reloj. Matando de un beso